Por él, seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran amor Y lo cantamos Perú Por él, seguiré tomando, seguiré sufriendo, fue mi gran amor Y ahora sí lo cantamos fuerte Chapatos, a ver cómo se baila el guancayo, a ver Guancayo, 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 guancayo Oye, para los amigos de... La gente hermosa de... ¡Arriba, arriba! ¡A Murima! ¡Eh, eh! ¿Dónde está el padrino que no lo veo? ¡Acá está el padrino! ¡Dale padrino, mueve padrino! ¡Mueve cintura, cintura, cintura! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Vamos a cantar a Margarita Rodríguez! ¡Y lo vamos a recorrer al Perú! ¡Dónde están los amigos de las praderas! ¡Mira, brazos! ¡Arriba! ¡Y las chelas! ¡Arriba! ¡La gente San Juanito, un abrazo! ¡Eso dice! ¡Vamos a cantarlo! ¡Ay, el Padrino! ¡Vamos a cantarlo! ¡Hoy estoy tomando! ¡Hoy estoy tomando! ¡Hoy estoy tomando! ¡Por culpa de ella! ¡Y por acá que digo! ¡Es una borracha! ¡Y ayer yo le he perdido! ¡No me importa!